Actualizados en el sentido FIAS Eh, eh, aquí tengo otro He tirado a uno Entra por detrás por lo mismo Buenísimo Esto ha sido una salvada en toda regla, ¿vale? Es que, man, ellos se creen que iban a entrar por otra puerta yo Y le da la puerta y entra por la que ibas a entrar Bueno, escucha, se ha entrado justo a tiempo, ¿no? Y ya la dos ¿Esto qué es? ¿Dónde sale? ¿Ha caído algún dúo más aparte? ¿Este lo has visto? No, yo no he visto nadie más Ahí están las cazas esas ¡Avanzo! Dios, qué sueño, tío Ahí no se hace primero No se nota el no dormir fiesta Entra aquí primero Vale, aquí me parece que hay puerta abierta ¿Aquí tienes? ¿Aquí tienes arma? Entra acá Es un 4 una vez Vale, aquí hay puertas abiertas, eh, pele Lo peña Tío, que estaba celado Contrato actualizado Nuevo objetivo identico Me da una de tiro a tiro Estoy contigo No En esta casa he entrado yo, vale Pero en la otra de atrás Justo Estaba abierta No Están enfrente ¿Qué está, coño? ¿Les ves? Estoy cansado, tío, te he robado ¿Los escucho aquí? Sí, hoy hay ventana rota también Qué hijo de puta, él Seguimos, rotamos por detrás y vamos a mostrar ¿Está primero? Sí, pero han salido yo por detrás de mí Vale, acaban de... Ah, roto tú ¿Alguien? No, no se ve ni nadie Hay una pistola aquí La gente sale de aquí Aquí son de la vinero Toma, le paga bien La gente arrepienda ¿Qué quieres comprar? Ah, vale, gracias Tienes que habrá quedado por favor Buah, ya me han venido tres aquí, tío Debajo Es que ni los veo ya Y este, estoy torrado Mira, 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 mira Mira la muela Los tenis abajo, eh Cuando habéis cogido la lupa hay tres No, va solo Vale, aquí arriba hay un tío también, eh ¿Lo has visto? ¿Aquí dentro? Eh, gitano No sé Cajas de suministros halladas Bien hecho Tío, tío Voy a pelear, colega Ya se habrá ido Espera, tengo un... La de este malte al Frank la cagamos, eh Estamos en la zona segura Cuidado con el enemigo De la marca azul que te he hecho yo había uno Vale, mira Hay aquí un pavo, eh Todo el rato disparando Voy allí UOV enemigo encima A ver Oh ¿Dónde? No fue, está aquí Carro ese, vale Vaya partida, Lolo Ya es una cabaleta Voy a descansar Ah, mira, es que se ha tirado la entrega del momento, tú Sí, Lolo Se han pedido las armas suyas Me estás jodiendo la boca a mí esta tarde ¿Te pasa un tolin? Una puta muela me estás jodiendo por el culo hoy ¿Vienes? Sí, voy para arriba Mirad, los veo, los veo Tiene un camión Tira el joker, tira el joker Tiene un camión No me deja, no me deja marcarlo Cago en la puta No me deja marcarlo Voy a subir corriendo ¡Contacto! Estaba justo en desenfilado Y no me dejaba apuntarlo, tío Ah, qué lástima porque los tiene a huevo Si tuvimos, hubiera también un carro este No, veas, qué partidaza Corre, corre, enfocad ahora Ya, 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 ya lo he tirado Son unas máquinas Vamos a ir, pero a la mierda ¿Dónde vas? Practo tirador ¿Qué no es un Practo tirador? Uno muerto El otro me tira un C4 ¿Dónde está el otro? En esta casa salió De esta casa Helicóptero, cuidado Eh, está arriba Vale, le entro, ¿vale? Claro, fuerte Me tira un C4 Ah, está un tiro, Peli Está crackadísimo, ¿eh? Está un tiro Le he tirado el chalecazo ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Bueno, hermano Mata a la falista Madre mía, qué buf ¡Eh, viene uno! ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¿Dónde? Otro menos El compañero que ha caído de regular Ah, vale Joder, te lo ha llevado todo, cabrón Es que la faleta es bestial, tío Compramos nuestro armamento Y un Franco aquí bugueado Aquí un Franco bugueado, tío No puedo cogerlo Mira, justo aquí ha caído una Ya se encamino La zona segura se ha trasladado Vale, ¿tienes las armas que te gustan? ¿O quieres coger alguna? ¿O quieres comprar una clase? Nada, yo ahora mismo Lo único que me falta Que no tengo fantasmas Pero no digo Ah, pues compramos otra clase Con fantasmas Y me cojo yo mi segunda arma también No me importa Y así me cojo yo la M13 Y compra placas Que te sobran 1500 Ahora sí me siento más seguro Vale, mira, tenemos ahí Hay placa, ¿la has cogido? ¿Este sobra? No, no tengo Puedo llevar No me perdona Después de hoy no me perdona ¿Cuántas más te caben? A mi placa me caben otras seis más Llevo un chaleco Ah, vale Gracias Mira, mira, mira Viene el tonto ese Marca Vale, vamos a dejarle que se pueda ¿Vale? Sí ¿Hay carro ahí? Sí Hay un carrito ahí Sí ¿Tú tienes a la vista el carro Con el franco? Sí Vale Pues míralo Acaba de entrar a la casa esta Está aquí Bueno, está su colega por ahí Si le tengo a tiro, ¿le doy? A ver si se me acaba de mover uno De lo pone Ya no sé si hay uno o hay dos Vale, aquí a la derecha tengo uno El capitán este El que lleva el chambergo ¿Vale? Vale, vale El otro es que no lo he visto El otro no lo he visto Vale, veo uno y el fondo Vale, me ha visto Me ha visto, me ha visto, ¿eh? Vale, se va por detrás Vale, falla el tiro Vale, está por detrás Me ha visto, ¿eh? Vale, entonces hay que muerse Me muevo ¿Eh? Me da, mola, tío Vale, veo El otro está arriba Lo veo No veo tu mamá ahora, tío Escucha, si disparas a través de las paredes Ahora revientas, ¿eh? Ponga Uno pincharé cuerda arriba El de arriba está sin chaleco Vale, yo le acabo de tocar otra vez Azarta por detrás Avanzo Vale, otra vez sin chaleco, ¿vale? Avanzo, avanzo Vale Vale, ha tirado un cohete Estoy dando la vuelta Por la puerta abajo me ha tirado el RPG, ¿vale? Vale, vale, ¿se van? ¿Por dónde se van? En paracaídas por detrás Lo cogen en el aire A ver si lo puedo coger Ah, lo he dejado la mierda Y cabrón, lo he dejado la mierda y se me ha ido ¿Los dos? Sí, tío Han saltado en paracaídas por abajo Vale, ya está Ya me da igual No, porque uno tiene Franco y no lo vemos Mira, ahí va, está torreo No, el Franco manda, el Franco manda abajo Lo veo Cuidado con los otros toques que le están pegando A ver si nos van a ver a nosotros ¿Qué tirones está dando esto, mon? ¿Ve, tío? Vale, que me voy a poner Vale, sin chaleco ¿Pero, tío? Nos van a poner tontos encima Uh, 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 qué tirones Están disparando Ese va a tener que asomar ya Cuidado por detrás, ¿eh? A ver si nos van a venir A ver, ya la acaban de matar, ¿eh? Pues quisiera ver dónde está el otro Vale La acaban de zumbar Lo veo, lo veo Espérate, espérate Ay Sí, sí, sí No, yo le voy a dar sin chaleco, ¿eh? Vale, vale, bueno A ver si se confía el zumbó Pues aquí no vemos una mierda, tío Pero voy a coger Que no me fío De ponerme aquí en este lado Y que me coja un franco tirado Desde la hilera de gas Perfecto El gas está en camino Marcando nueva zona Mira, que hace contrato, tío Si no, estamos sin dinero, ¿eh? ¿Necesita esto? Hay que moverse Un segundito que estoy revisando toda la zona A ver si hay gente Vale, vamos a hacer ese contrato Mira, tenemos allí también El de la... El de la... El de la... El de la corona Vamos a ver Es más complicado Vámonos El de la banderita, en verdad Es una mierda Te pone... Ya, te pones Aquí arriba hay gente Creo que estoy escuchando gente Sí, yo también Estoy escuchando gente seguro Están disparando yo ¿No tienes más chaleco ya? Sí Me he dado cuenta de ponerme ¿Quieres chaleco? Tengo, tengo, tengo Hay carrito allí, ¿dónde estáis? A 50 metros Tengo un tío Lo acabo de ver Aquí le voy a dejar Aquí a la izquierda Detrás del muro, ¿eh? Aquí, ¿dónde estoy yo? Espera que... Ah, no, está cayendo de circula Míralo Vale, lo visto Vale, han tenido que avanzar, ¿eh? Porque lo tenía a 50 metros Y ya no me sale el radar A mí ahora me va bien Vale, no me aparece ninguno ahora Ya se está avanzando Tengo el sombre aquí cerca Tengo que estar por aquí Seguro ¿Eh? Cruzo, ¿vale? Voy a dormir un poquito Que me falta y los compro La torre esta Voy UOV enemigo encima Están por aquí cerca, ¿eh? Tira el UOV Pío, van a sacoete, ¿no? No, yo no llevo Llevo franco y... Gitano, gitano, no grites tanto, por favor Nos tendríamos que meter la base meditada, tío Que es donde están todos los contratos Y todas las hintaron Vamos a buscar la bandera, tío La bandera es una mierda Porque nos va a dar nadie de dinero No pena Y de aquí es moverse ya, tío Porque lo peor es que aquí Me vas a mover, no sé Eso me pasa por equivocarme de arma Y el Lolo por ahí Su puta bola Me equivoco de arma, yo Vale, me voy ya Terminarla Pongo la de munición, peli Voy a tope Pero no ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Dónde está el aquí arriba! ¡Hala, qué hijo de puta! ¡Campao, chaval, arriba! Está en la escalera apuntándote Son dos Y otro en la ventana, ¿vale? Son dos Hijos de puta Qué campero, chaval El compañero fue enviado al Goulart Luchará por la oportunidad de redesplegarse Tienes a uno por ahí, eh, Lolo El compañero se está redesplegando Espera Algo, pero malamente, peli Si Si sales por aquí Están ahí los dos arriba Espérate a ver si cojo entrega de armamento o algo, hermano Arriba no había un... Ah, no, no había RPG Vale, uno lleva el salón de cotocado A ver si puedes aguantar que tienen... Que tienen RPG, hermano ¿Tienen RPG? O sea, que tiran... No, no, no Que, perdón Que tiran caja de armamento enseguida No, no es este círculo que tiran caja Espera, espera Porque estoy escuchando No sé si han saltado ¿Cómo coño me he quitado? Yo por fuera no les veo, eh Voy a tirarme las casas Las casas de abajo Que aquí estoy mal Estoy sin armas, eh Estoy buscando peli y armas Como... Yo que tú vení aquí Vale Venga, 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 venga Venga, venga, venga Que chorro tiene Madre mía Madre mía Qué suerte tiene Pichamina Qué malo eres Francisco Qué malito eres Pichamina Es increíble Que yo le vea la cabeza a él A mí no me vea la cabeza Y me mate la amiga Antes que llego Este es el Gular Sobrevive y podrás redesplegarte Bueno Con suerte Nos volveremos a ver ahora Te toca, colega Prepárate Se me calienta la play, tío Me van a matar porque se me calienta la play Que te calles, coño Que se calienta la play, hijo ¿Estás bobo o qué? No, Francisco A ver si nos vemos las caritas otra vez Quita, Carlos Que se va a quemar la play ¿Estás bobo o qué? ¿Qué joya roja de armas? No llevo nada Llevo una pipa Los cabrones ¿Dónde estaban, tío? ¿En qué casa era la que nos han matado, tío? Anda, ahí encima me están buscando Tómate el nabo A ver, dos paridos ¿Hay armas alguna? Nada Una escopeta Aquí, mira Otra escopeta La voy marcando Lo tienes cerca, tío Vale, aquí acabo de encontrar un arma Creo que es que lo he tenido que haber tirado para ti Encima la voy a coger Sua la polla Eso es un regalo del cielo ¿Qué te has encontrado? Una brúen Y una bison ya O sea que Con esto me voy a matar una familia entera Toma, 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 Toma Toma, Toma Una, una, una Con que me dejes una, toma Ah, no, dos para cada uno Yo tengo dos Ah, vale, tú me he cuatro, entonces Pues tengo la brúen Pues tengo la brúen y la bison Con esto matamos Entrega de armamento en camino Hostia, si eso va a ir a cerca de un día Estoy en la otra punta, tío ¿Dónde? Enemigo descendiendo sobre la zona Va, que aquí no me aseguro ¿Qué ha pasado? ¿Había alguien ahí? ¿Está abajo, eh? Sí Cubre tú esa puerta Joder, qué pesado Se me calienta la play Y me salta un mensaje azul, tío Eh, Agus Agus A por favor, ven, corre Que si no me va a explotar la play Tráeme el trapo de la cocina Y tráeme una bolsa de arroz O algo del congelador Algo que esté congelado, por favor Corre, que se me va a quemar Están ahí, hay dos o tres ahí Le están disparando, ¿no? Lo malo es que no atentemos Ni sensor de la DIA, ni nada, tío Pero ¿qué ha pasado, Lolo? Madre mía, toda la gente que hay por ahí alrededor Que están Sí, pero estábamos esperando Corre Dame, corre, que suelto Que cojo yo el mando Para que se enfríe un poco Calla Ah, mira, ese es para vernos Lo veo, lo veo aquí abajo ¿Te tienes ahí? Aquí abajo No me quedas, eh Yo estoy cubriendo aquí la puerta, eh El gas se está acercando Trasladando zonas seguras Estamos enviardados de todas formas, eh Sí, yo también me voy un rato ¿Te os vais, cabrón? Bueno, sí, yo sí Bueno Equipo aniquilado Vale, pues Lolo Pues después vamos, surra Acabo de aniquilar un equipo aquí ahora mismo Muy buena Tío, me encantaría Eh, la pena es sus armas ¿Qué armas tenía o qué tenía, tío? Tiene un chalequito ahí Me imagino que no tendría chaleco Te la quiero jugar, tirarte a coger las cosas Es tirarte y dar la vuelta corriendo Júatela Nada, nada más da Si no Te pillas todas las mierdas Si tienes sensor de latido Todo lo que tenga, pilla ahí Nada, lo que tiene es un arma Mira, aquí hay un Hay un M4 Me encontró aquí Mira, aquí tenemos un antelar Ahí, la blue, tío Es lo que he dejado ahí abajo Veo movimiento Veo movimiento Aquí hay un enemigo Pero acabo de pillar un flanco tirado Pues mira, ese revientale Que vienen pa' K2 Corre Y a la izquierda tenemos más gente Espérate, voy a ver los de la izquierda Cuántos son Tiene pinta de que están más Venga, aquí hay la caseta Guapo que nosotros estamos dentro aquí Sí, tío, aquí En esta esquinita Estamos dentro Ah, este no tiene niña de zoom Este viene Estáis perdiendo terreno No lo veo, tío ¿Dónde están los que están? Eso que yo tampoco lo veo Y escucha, por esta puerta Cogemos a la altura Es que están aquí abajo Ahora mismo no nos conviene salir Hasta que no nos vaya presionando el círculo Ya viene, ya viene Mira, mira, mira Vamos a bajar Lo tengo aquí abajo Yo he matado aquí a uno Y a otro Nos quedan dos Cuidado al frente, Peli Detrás de ese árbol, Peli Que no tengo pa' disparar No tengo que hacer munición, eh Recargo, ¿vale? Vale Que no zones al otro, tío Me falta uno Mira Hijo de puta Lo tenemos aquí al lado Está ahí, en ese árbol Me pongo chaleco Le voy a tirar la aturdidora Que tengo dos, ¿vale? Espérate, que tenemos una aquí al lado, tío Este cabrón nos va a putear ¿Dónde está, tío? Que no le veo Muerto, aquí ponen cuidado Y el otro Cabrón, vale Buenísimo Escucha, sin fantasma Y sin mierda asesinar, hermano Qué buena Y tú sabes que es lo más guapo de todo Que el último hijo puta Que me he cargado ¿Vale? Era el cabrón Que me ha matado antes ¿Sabes? Lo que nos han matado El último Francisquito no sé qué Francisco Atlético Madrid Para mí que ponía O algo de eso Pues está venga por maricón Claro, encima el maricón Del Atlético Madrid A ver Cuando he visto el nombre Digo, mira quién es Hijo de puta Rata de mierda Y estaba ahí escondido Y de tal Y la cosa es que he salido Porque sabía que lo tenía cerca Y he salido Y digo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y me lo encuentro escondido En una esquina Tío, me ha reventado Me ha dejado sin chaleco Buenísimo, tío Bueno, pon nueve No ve tanto Ven caído No ve tanto No ve tanto No ve ni No ve tanto No ve tanto Me ha dejado Gracias.